El sentimiento de la música en México, el sonido sonorámico de Sonora, venga, toque mágico señor Vámonos a bailar señor Sonora Matancera Que se mueva la bola, que se mueva la bola, venga ¡El salón! Señores, aquí está la bola, que no quiere entrar Señores, aquí está la bola, que no quiere entrar Cuando el cantante le pide a ti, se mueva la bola, cantando Para ti, que se cobra la bola, va a ir 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 a imagínepa q maltoma paquirí paquirí paquiri paquirí paikkirí paquirí paquirí paquiri paquirí paccirí pa taranba y tiquita como viene la bola paquiri 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 paquirí pa came paMA l мон되는 vay a través de dome Ya lo desapareciste cabrón. Ya lo mataste de amor. ¡Veca Bonito Raúl O Velasco! ¡Volito! ¡Veca Peñón a los baños! ¡Il daché de ejército! ¡Cacharros! La trompeta como canta la bola 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 La trompeta como canta la bola